Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Estoy creciendo en gracia y sabiduría para mi Señor. Es súper fantástico iniciar esta mañana contigo, amiguito y amiguita de Jesús. Recuerda que Dios está siempre a tu lado. Te saluda tu amiga linda. Y ahora vamos juntos y aprendamos en otra aventura de la Biblia. En tu matutina, vamos a jugar. ¿Listos? Comencemos. La historia se titula ¿Qué día creó Dios? ¿Las lumbreras y las estrellas? El versículo para hoy se encuentra en Génesis 1, 16 y 19. Dice así, Dios hizo las dos luces, la grande para alumbrar de día y la pequeña para alumbrar de noche. También hizo las estrellas. De este modo se completó el cuarto día. ¿Sabes por qué el sol y la luna son redondos? Si te fijas, las estrellas, los planetas y las lunas son redondos. ¿Por qué? Los científicos dicen que al girar por el espacio, los cuerpos celestes como el sol y los planetas se contraen sobre sí mismos debido a la fuerza o ley de la gravedad. Y por eso adquieren la forma de una esfera. Para que lo entiendas mejor, imagínate una patinadura que gira sobre sí misma y contrae los brazos hacia su cuerpo. Cada vez más para girar más rápido. Pues eso mismo sucede con los gases que componen el sol y acaban formando una esfera. El sol es una estrella formada por gases como el hidrógeno y el helio. Y está tan caliente a temperaturas tan altas que es imposible acercarse a él. Los científicos han tratado de estudiar el sol, observándolo desde la sonda Soho que se encuentra entre la tierra y el sol. Pero resulta imposible acercarse al sol debido al calor y los gases que les prende. La Biblia dice que Dios hizo una lumbrera o luz grande para alumbrar el día y una pequeña para alumbrar de noche. Pero no les puso el nombre de sol ni de luna. Estos nombres se los pusieron los romanos, no Dios. Lo importante es que gracias a esta estrella gigante puede existir la vida en la tierra. Sin sol no habría planetas y sin plantas no habría animales ni personas. Dios creó el sol para que las personas, los animales y las plantas pudiéramos vivir en este planeta. Cuando te levantes, disfruta del regalo que Dios te da cada día y date un baño de sol en la cara. Querido Dios, gracias por este hermoso día que nos das y gracias por todo lo que tú has creado. Alabado sea tu nombre. Amén y amén. Que sigas teniendo un lindo domingo con tu familia. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries